Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a Eddie Games, yo soy Eddie y el día de hoy estamos en un nuevo video de Anthem Estamos acá con Fox Primer y con Kirweb, miembros del gremio de Anthem que tenemos, el gremio Vintage El día de hoy es un día especial y estamos acá ayudándole a nuestro compañero Fox, Fox ¿cómo estás? ¿Estás listo? Estoy preparado, vamos Preparado, y aquí estamos con Kirweb también que se nos unió y el día de hoy vamos a ayudar a Fox a terminar el desafío más retador del juego Que es campeón de Tarsis, un baluarte más y desbloqueará el oro y el último desafío que te falta, ¿cierto no Fox? Estamos con eso, muy bien, ¿y vos qué? ¿Listo Kirweb para ayudarnos? Disculpa, listísimo, vamos Eso, eso, vámonos de una vez, entonces vamos a ir a el desafío de baluarte del corazón de la furia, ¿verdad? Ese es el que tenemos que hacer Camba, camba, camba Ah, se me quito Bien, uff, legendario Excelente No, falta uno No 49.972 Ja, ja, falta uno No te lo creo Campeón de Tarsis es el reto más grande en todo Anthem Se trata de obtener 50.000 puntos de cada una de las facciones Arcanistas, Libranceros y Sentinelas De las cuales se encuentran en el fuerte Tarsis Para obtener estos puntos se deben de completar diferentes misiones y diferentes contratos Ahora bien, Fox se ha estado enfocando en baluartes Ya que los baluartes dan más cantidad de puntos que otras actividades del juego Sin embargo, completar una raid completa o un baluarte completo da entre 200 y 350 puntos de una facción Aquí pensábamos que ya lo había logrado y le faltaba completar otro baluarte para tener todos los puntos No me lo quieres No lo puedo creer Vamos de una vez Vamos, vamos Yo ya estoy Vamos, contíguese, nivel 3, vamos, contíguese Pero en Gran Maestro 3, que se siente Hambre de victoria, dijiste Wolf Fox Vamos, vamos, vamos Vamos, cristal Vamos Vamos Tenemos vuelta Tenemos vuelta de verdad Pero esta vez vas a darle caña al dominio Para llegar al cenotapio Tendrás que abrir de paso por las ruidas de la ciudad Ven No suenas nada bien Estoy bien Tú, sube esa colina Por si no ha quedado claro Ya llegué Si, ya, ya se siente un poquillo mal La dificultad Ya está No No ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, ¿estás bien? De lujo. Solo me concentro. Me está dando todo para mantener tu alabada a pleno rendimiento. No todo. Aún sigue con vida. No ha sido de tus mejores frases. No hay nada. Te muero que morí con el SNAI, pelota. Es uno de los otros. Parece una reliquia Y como no El dominio tendría que trastear con ella Silenciala para que podamos alcanzar al vigía Silenciala para que podamos alcanzar al vigía Silenciala para que podamos alcanzar al vigía Tengo una especial lista para las fudas Yo tambien Yo tambien Yo se lo voy a pegar al de la derecha Ah bueno yo izquierda Y bala los dos El dominio tenia la La auto gorda Ah Desapareció este Ah claro cuando tenia el ultimo El amigo se encarga de la O uno de ustedes esta agarrando los ecos Ya casi estas Yo no Ahí esta Wow La de la derecha la mataron en dos segundos Si Wow Si fue muy rápido Si yo Pensé que esas eran las que iban a ser difíciles Pensé que no se iba a cruzar mas todo No se Yo iba Si la verdad que estaba fácil eh Bueno ahora Ahora no se Ahora esta complicado Oro Oro No Y si te lo da Solo como un baluante si Ya des asegurado Ah Si 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 No te falle de nuevo la suma Si 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 Parece que sí funciona, dos veces lo ha activado, dos veces lo ha llamado a ver. Es como es, cuando se va de aquí hay que quitarse de las esferas estas. ¿Vieron la barra roja? Bueno, miren que hay como un corte, el primer bloque de la barra roja le... bueno, ahora, ahora, váyanse a la entrada, a la, bueno, a la que es la salida. Váyanse en allá. A ver, me voy a matar. Yo voy a morir. Vengan acá donde estoy yo. Rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Ese muere, 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 muere. No, no murió, se ve que mató la... Se levantó, ¿eh? Le pegó a la bolita, sí. No, jajó. Ah, mientras las rompa, no pasa nada. Es que está cambiando la tormenta. El corazón de la furia está conectado al Zerotaku, y ahora también al vigía. Creo que prefería el polo. Y bueno, amigos, aprovecho para recordarles que se suscriban al canal si les gustan este tipo de videos sobre Anthem, además de que le den like al video y lo compartan con sus amigos. También les recuerdo que si son jugadores de Anthem de PlayStation 4, pueden unirse a nuestro gremio Vintage en la aplicación oficial de Anthem y en el Discord. El enlace está en la descripción. Bien, ahora sí le pegué, que siempre se me escapa. Oh, muero, muerto. Oh, me morí yo. No, no, no. No, no. Cagé. Cagado, muchachos. Cuidado, cuidado, Fox. Cuidado. El juego del avance, pero... Se pierde el avance. Ya reaparecí yo. Uuuu, que regal. Apenas llegué y ya me mataron otro. No, no. Me ha recibido con una de esas cosas. Esta sí ya es de más respeto, eh. Listo. Vamo. Llegamos A la cabecita Sabandil, ¿a quién le decís sabandil? Ya me va a matar Oh, 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 oh Tienes la habilidad, ¿no, Kill? La de revivir No hace falta que te acerques tanto ¿Ya la calculaste? Ya Uno va a morir En la parte cuando fuimos el final Morirte Ya, final, final, finalmente, finalmente Vamos, ahí está, ¿eh? Ahora sí, ahora sí está A ver Eso, bien Ay, qué nervioso que estoy Quiero verlo Quiero ver el oro Quiero mi plata No, mi oro Qué bien, qué bien, finalmente Gracias, chicos Ya, excelente Ahí está, listo Dorito Bien Gracias, muchachos Qué bueno, qué bueno Vamos a ponerlo todo Todo Dorito A ver Fox, a mí me da la impresión De que cuando desbloqueas Ese desafío Pasa algo Como que se abre una Un altar Algo tiene que pasar Sí Si te fijas Ahí en las gradas Detrás del mural ese Hay algo en construcción A la de menos Eso cambió, ¿no? Hay un mural Que es el de Desafío del valor Sí Que es hacer Cien eventos Y eso Sí Hacia A la izquierda Hay unas gradas Y me da la impresión Que puede ser ahí Sí, porque ahí salía Un signo de De Como de platicar Con alguien ahí Y del lado Donde está el general Del lado No, sos un señor Ahí está Listo ¿Se abrió? Sí Sí, por ahí está Por ahí está Oh, tienes que guardarlo Tienes que guardarlo Wow Es el templo de Tarsin, ¿no? El de la foto Sí Tuve razón Que bien No 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 lo imaginaba No, y encima hay algo Para agarrar Muy bueno Ahora sí valió más la pena Sí, ahí estoy agarrando El Cortex A ver El Vigia Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy No olviden dejar su like En el video Si les ha gustado Compartirlo con sus amigos Y también suscribirse al canal Para más contenido como este Muchísimas gracias Por haber visto este video Y nos vemos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!